La economía española creció un 0,7% en el primer trimestre del año, lo mismo que en el trimestre anterior, y aceleró tres décimas su avance interanual hasta el 2,4%, según el avance de datos de contabilidad nacional, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Un dato que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha valorado de forma positiva. En los datos publicados hoy me gustaría destacar tres elementos principales. En primer lugar, el crecimiento de la inversión, especialmente en bienes de equipo y en vivienda, con un avance del 3,7% y del 3%, respectivamente, durante este último trimestre. En segundo lugar, la contribución del consumo de los hogares, que aumentan un 0,3%, impulsado por las ganancias de poder adquisitivo, ya que los salarios han crecido por encima de la inflación en este último año. En tercer lugar, el tirón de las exportaciones, con un incremento del 2,4% trimestral, reflejando así la fuerte competitividad de nuestras empresas. La demanda nacional aportó 2,2 puntos de crecimiento interanual del PIB, mientras que la demanda externa contribuyó en dos décimas. Por su parte, el crecimiento trimestral del PIB, en un 0,7%, se basó fundamentalmente en el sector exterior, que apuntó 5 de las siete décimas. Durante el primer trimestre del año, el consumo de los hogares creció un 0,3%, lo mismo que en el trimestre previo, en tanto que el gasto público se contrajo un 1%, mostrando así, y por primera vez, una tasa negativa desde el segundo trimestre de 2022. La inversión, por su parte, aumentó un 2,6% entre enero y marzo, tras dos trimestres en negativo.